Estrenó la primer serie animada de Marvel Studios, que pasaría así, la cual es la consecuencia directa al final de la serie de Loki, y nos presentará un sinfín de posibilidades dentro del MCU. What If, Capítulo 1, ¿Qué hubiera pasado si la Capitana Carter hubiera sido la primer Vengadora? Nos presenta al Agente Carter tomando el rol de la Capitana Carter, mientras que Steve toma el rol del Hydra Strooper, una armadura similar a las de Iron Man creada por Howard Stark. Los cambios más relevantes que presenta este episodio es que aquí la Capitana Carter roba el Tesseract desde el inicio, Bucky no cae del tren, sino Steve. La batalla final es contra un calamar interdimensional, este monstruo mata a Red Skull, y el sacrificio aquí lo hace la Agente Carter. Las repercusiones de esto en este universo es que no hay un soldado del invierno, Red Skull no se convertirá en el guardián de la gema del alma, y al final quien llega con Nick Fury al abrir el portal en lo que parece ser Avengers 1, no es Loki, sino la Capitana Carter. Por ahora la historia de Capitana Carter no ha terminado en este episodio, ya que por lo que vemos en los trailers, sabemos que aparecerá en el episodio de Doctor Strange, malvado. Puedo decir que este primer capítulo me gustó, la animación no es excelente, pero está bien, la serie promete, y es interesante ver las historias alternas al MCU. Pero cuéntame, ¿a ti qué te pareció este primer capítulo? ¿Y qué esperas de la serie? ¡Bye!